Música Aquí en La Chutana hemos hecho el mejor tiempo en 8 segundos, estamos 8.1 La fecha pasada logramos ganar las 8 segundos, está difícil, los carros muy rápidos, está muy bonito, muy entretenido el campeonato y veremos pues qué pasa 9.85 estoy haciendo, tratando de mejorar mi tiempo, a ver si puedo estar en 9 bajos La pista no ha reducido, tengo mucho más fuerza en el carro, el nito está sentado perfecto así que estoy mejorando mi tiempo Estamos de menos a más, estamos mejorando poquito a poquito, hemos tenido problemas este año Ya hice 7 segundos, espero hacer 6, ojalá, y nada, empujando, y la idea es tratar de bajar a 6 Vamos a ver como nos va Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!